La diputada Melina De Luz. Gracias, señor presidente, por otorgarme la palabra. Hoy celebro doblemente que estemos tratando este proyecto de las capitales alternas en la República Argentina. En primera instancia porque soy orunda nativa de la ciudad de General Pico, que es la ciudad propuesta por la provincia de La Pampa como capital alterna. Y lo entiendo como una especie de regalo para mi ciudad que hoy cumple 115 años. Y hoy también como una responsabilidad inmensa de afrontar y llevar adelante como capital alterna de la República Argentina. En segundo lugar, porque es del diálogo que hemos mantenido con el señor presidente en la época de campañas desde las provincias, que se arribó a lo que hoy es la cristalización de este proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo Nacional, impulsado desde el Poder Ejecutivo Nacional. Que supo escuchar la necesidad que teníamos las provincias de reforzar el federalismo, un federalismo desnotado por la gestión anterior, un federalismo muy particular y con una necesidad muy profundizada de implementar políticas descentralizadas que, en fin, pusieran a la gestión y a los asuntos del gobierno cerca de todos nosotros en los territorios nacionales. La ley, señor presidente, nos permite, yo le diría, que un cambio radical en la construcción y la distribución del poder dentro del territorio nacional. Es el putapié inicial, pero siempre hay que empezar por algo. Siempre es necesario empezar por algo para construir el país que nos merecemos. Es reforzar el vínculo con nuestros gobernadores y es por fin empezar a aplicar un poco del precepto de lo que es el federalismo, de la igualdad, de las condiciones, de los niveles de prestación de servicios públicos en las distintas provincias, del equipamiento, de la infraestructura. Es sentarnos a pensar una Argentina distinta, la Argentina que tiene que ser, la Argentina federal. Este programa de gabinete federal que plantea o estipula la norma nos da nada más ni nada menos brindarnos la posibilidad que los funcionarios nacionales se reúnan en nuestras provincias con el fin de identificar ahí, en situ, en el lugar, con los actores, las demandas de la comunidad, las necesidades, el poder coordinar la implementación de políticas públicas necesarias en cada uno de los territorios. En definitiva, señor presidente, esto implica para cada uno de nuestros comprovincianos, hoy me lo preguntaba un medio local, de sancionar esto, ¿qué implicancia tenía? Bueno, es precisamente esto, lograr la prontitud, la celeridad, la resolución de sus necesidades, poniendo en primer lugar a la gente, que es para la cual tenemos que gestionar, para la que tenemos que gobernar y a la que le tenemos que ofrecer a lo largo y lo ancho de todo nuestro territorio las oportunidades. Esta ley se convierte en el principio y en una de las herramientas estratégicas para ello. Por supuesto que falta mucho más, por supuesto que aún debemos establecer bases para el desarrollo integral de todo nuestro país. Pero esto no deja de reflejar esta ley, esta normativa, no deja de reflejar la importancia que se le da al federalismo, las promesas electorales a hoy, el día que estamos en el ejercicio del gobierno, de cumplir con lo que se pautó, con lo que se escuchó en las provincias, con las necesidades que se fueron recogiendo. Celebro nuevamente la iniciativa, por supuesto que acompaño, invito a los legisladores a hacer lo propio. Y espero que esta pequeña alocución refleje la importancia que realmente, como federalista que soy, de sancionar este tipo de legislación. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.